El chiquichiqui mola mogollón Lo bailan en la china y también en Alcorcón Perrea, perrea You know I want ya, I know you want me You know I want ya, I know you want me You know I want ya, I know you want me You know I want ya One, two, three, four, uno, dos, tres, cuatro, seis Que zen y tu hombre donde al corazón Y duerme, duerme Sentir ese golpe en la vida que marca por siempre No sabes cuánto duele No duele Tragar esta pena de un sorbo al saber que no duele No sabes cuánto duele Y queriendo ser un tipo diferente Huyo siempre de cualquier comparativo No me gusta hacer mucho caso a la gente Yo siempre he aprendido más de lo vivido Yo siempre he aprendido más de lo vivido Yo siempre he aprendido más de lo vivido Y aunque sé que las cosas sirven sin poder contenerlas Siempre sé que cuando estás a mi lado las podemos cambiar Quiero ser algo más que un sueño Si despiertas Y duerme Duerme Copón Vidal Copón Vidal Copón Vidal Copón Vidal Ahí está, ahí está Ahora destrozala Ahí está, ahí está Perrea, perrea Agrupación Fue la primera Agrupación 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 Fue mi bandera Agrupación Agrupación, agrupación, eres el cantor, deportivo de Alcalcón.